¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Consultorio PBO. Mi nombre es Mari Carmencio y como siempre acompañada del doctor... Cristian Hidalgo, médico especialista en ginecología y obstetricia. Doctor, hoy de verdad que he estado pensando y pensando, viendo el tema que usted nos había recomendado para tocar el día de hoy y lo he confundido, ahora me doy cuenta que lo he confundido con infección urinaria, con dolor menstrual, ya no sabía ni casi casi qué hacer y esto tenía un nombre, candidiasis vaginal, doctor. Efectivamente, Mari Carmen, muchas mujeres no saben diferenciar una infección vaginal de una infección urinaria. Así es. La confunden y creen que es lo mismo porque a veces tienen picazón, ardor, molestias en la zona íntima y van a la botica, compran una medicina diciendo tengo infección urinaria y les dan antibióticos. Sí. Cuando lejos de ayudar, tal vez en ese momento puede ayudar un poco, pero después empeoran las cosas. Ahora, esta candidiasis, doctor, ¿cómo se provoca? Porque yo sé que tiene que ver con hongos, ¿verdad? La candidiasis es un hongo, la cándida es un hongo y lo que tenemos que hacer es entender que este hongo vive con nosotros. Este hongo es parte de nuestra flora normal, vive en la piel y también vive en nuestro intestino. Y muchas veces a la cándida, las pacientes que tienen este problema dicen, ¿cómo elimino a la cándida? Sí. Cuando realmente no podemos eliminarla porque cumple funciones importantes en el intestino. Por ejemplo, una de las funciones que cumple la cándida es de absorber metales pesados. Cuando nosotros comemos un pescadito tan rico nuestro ceviche, este tiene mercurio. Claro. Consumimos mercurio y si ese mercurio es absorbido por nuestro organismo, hasta incluso nos podemos morir por el mercurio. Pero ¿quién evita eso? La cándida. La cándida agarra ese mercurio y luego se elimina por las heces. Entonces, esta cándida debe de vivir con nosotros, es normal que viva, pero no debe de vivir en exceso, no debe de crecer más de la cuenta en el intestino, ni en la piel, ni invadir zonas donde no debería de estar. Como la vagina. Ah, ya entiendo. Entonces, toda esta picazón, ardor, muchas veces descenso, ese fastidio que una ya no sabe ni siquiera cómo tratarlo, cuando ya nos da, ¿es porque detona algo que ya ha venido desde hace un tiempo atrás? Claro que sí. Mira, la cándida, como te estaba explicando, vive normalmente en el intestino y en la piel, pero no entra a la vagina. ¿Y por qué no entra a la vagina? Porque la vagina tiene su propio mecanismo de protección. La vagina tiene una bacteria muy importante llamada lactobacillus. El lactobacillus. El lactobacillus es una bacteria que vive en la vagina y cumple funciones importantes. Produce muchas sustancias tóxicas para otro tipo de gérmenes. O sea, donde crece el lactobacillus, no crecen otros gérmenes. Una de las cosas que produce, por ejemplo, es el ácido láctico. Y eso hace que la vagina sea ácida. Ya. Y al ser ácida, no pueden ingresar los gérmenes. Cualquier gérmen que entre, por ejemplo, la cándida está llegando feliz a la vagina, entra a la vagina y entra al ácido y se muere. Entiendo. Entonces, existe ese equilibrio entre la vagina que vive, que es ácida, y la piel intensiva. Entonces, la cándida es como un ladrón que está en la puerta de tu casa. Si tu puerta está abierta, obviamente entra a robarte. Claro. Pero si tu puerta está cerrada. No va a entrar. No va a entrar. ¿Cuándo es que sucede el problema? ¿Cuándo es que de pronto detona? Y a veces muchas pacientes dicen, no, doctor, tuve relaciones sexuales y me dio la infección. Sí. O de pronto me tomé la píldora el día siguiente y me dio la infección. O tomé antibióticos o me fui a la piscina y me dio la infección. O de pronto fueron tal vez a un baño público. No, me senté en el baño público y me dio la infección. Cuando realmente esas cositas fueron la gotita que derramó el vaso. Porque esa pérdida de lactobacillus, esa pérdida de protección, ya se ha dado desde hace muchísimo tiempo. Ah, muy importante entonces de que cuando, claro, nosotras muy fácilmente queremos encontrar la razón o el culpable de esta candidiosis vaginal. Y no necesariamente va a venir porque hemos tenido relaciones con nuestra pareja o porque de repente hemos ido a la piscina un día, un fin de semana y ya está. Sino que eso ya tiene un antecedente. Claro que sí, hay una pérdida de nuestra protección, hay una pérdida de estos lactobacillus y a medida que se vayan perdiendo ellos, nuestra vagina se va debilitando, debilitando, debilitando hasta que llega un punto en el que ya no puede evitar de que la cándida entre y entre la cándida. Y no solo la cándida, entran diferentes bacterias como la Echerichia coli, Klebsiella, Proteus enterococcus, el mismo virus del papiloma humano ingresa, otras bacterias como la Garnerella empieza a crecer más de la cuenta y esa por ejemplo produce mal olor en la vagina. Entonces tiene mucho que ver el lactobacillus, nuestra protección en la vagina. Entendido doctor. Entonces, ¿qué le parece si rápidamente pasamos con las consultas que va haciendo la gente en la calle? Y lo vamos a escuchar gracias a nuestra compañera Miriam Hernández. A ver qué nos trae. Y en consultorio PBO vamos a hablar sobre la candidiasis vaginal. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es una infección vaginal producida por un hongo que causa malestares. Pero para ello las chicas doctor tienen una pregunta. Escuchemos. Hola, bienvenida a consultorio PBO. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la candidiasis vaginal. ¿Tienes alguna consulta para el doctor? Hola, sí. Quisiera saber qué bacteria provoca la candidiasis y cuánto tiempo se desarrolla, por favor. Hola doctor, ¿cómo está? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué son los probióticos y cómo puede ayudar a la prevención y tratamiento de la candidiasis? Hola doctor, quería saber cuál es la higiene adecuada de la zona genital que debo realizar para prevenir, ayudar a tratar la candidiasis. Ok, entonces vamos a ir con las primeras consultas. Y doctor, una de ellas ha sido, ¿qué son los probióticos y cómo pueden ayudar a la prevención y al tratamiento de la candidiasis? Los probióticos son estos lactobacillus que te mencionaba. Si nosotros entendemos que nuestra principal defensa en la vagina son los lactobacillus, esos lactobacillus son los que van a ayudar a que ningún germen entre, obviamente si mantenemos la cantidad adecuada de nuestra vagina, no vamos a tener infecciones. Y no solo los probióticos o los lactobacillus están en la vagina, también están en el intestino, en nuestro tracto respiratorio, en muchas partes de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de mejorar nuestro sistema inmunológico, nuestra primera línea de defensa son los lactobacillus. Entiendo. Es decir, si nosotros consumimos alimentos que tengan los lactobacillus o alimentos que valga la redundancia, fortalezcan o alimenten a los lactobacillus, pues nuestra salud va a mejorar. Por eso es importante consumir probióticos y prebióticos. Ok, ¿nos puede dar algunos ejemplos de alimentos que puedan justamente fortalecer nuestros lactobacillus, doctor? Por supuesto. Por ejemplo, están el yogur griego o el yogur natural, kefir, chucrut, kombucha, los encurtidos, el vinagre de manzana, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de orégano. Nosotros acá en el Perú tenemos un producto ancestral que es el tokosh, que todos decían, es un antibiótico natural. Sí, efectivamente es un antibiótico natural. No porque funcione como un antibiótico, sino que fortalece los lactobacillus. Al fortalecer los lactobacillus, no permite que otros gérmenes puedan crecer en ese ambiente. Uy, qué interesante, doctor. Ahora, la siguiente pregunta era, una de las chicas en la calle preguntó que ella quisiera saber qué bacteria provoca la candidiasis vaginal. Los gérmenes se dividen de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es el virus, como el virus del COVID, el virus del papiloma. Hay otros gérmenes que son los hongos, que es la cándida. Y hay otros gérmenes que son las bacterias, como por ejemplo el escherichia coli, la clepsie, la protus, entrecocos, otros gérmenes que también normalmente viven en el ano, por ejemplo. Ok. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿qué tipo de higiene es la adecuada de la zona vaginal para prevenir la candidiasis? La higiene es importante porque también tenemos un mal concepto de qué jabones es que vamos a usar. Nosotros tenemos que entender que la vagina es ácida. Y cuando hablamos de pH, el pH es una forma de medir el grado de acidez en cualquier sustancia. Y el pH de la vagina es ácido. Es de 3 a 4.5 aproximadamente el pH de la vagina. Pero fuera de la vagina, el pH es completamente diferente. El pH varía entre 6 a 7. Entonces, la zona íntima no se lava por dentro, nunca. La zona íntima tiene que lavarse solo por afuera, nunca por adentro. Ah, exteriormente. No hay que hacer duchas vaginales. Antes vendían incluso unas bombillas para hacerte la higiene. Pero no, eso está contraindicado. La higiene es solo por afuera. Ok. Y el jabón que tienen que usar, tiene que ser un jabón que tenga un pH de 6 a 7 para no contrarrestar el pH de la vagina. Ahora, que no tengan perfume tampoco. No, nada de perfume, ni colorantes, nada. Lo ideal es que usen un jabón que es jabón de glicerina. Sí. Nosotros recomendamos un jabón llamado glicebaji. Sí, pero cualquier jabón de glicerina puede ser útil para este tipo de higiene. Ahora, doctor, ¿cuándo sabemos que es una candidiasis y cuándo sabemos que es una infección urinaria o una infección vaginal? ¿Cuáles son los síntomas? Porque son casi, casi parecidos. La candidiasis vaginal está dentro del rubro de las infecciones vaginales. Ok. O sea, infecciones vaginales, por ejemplo, podemos tener la vaginosis bacteriana, tenemos candidiasis vaginal, infecciones por bacterias del ano como infección por Escherichia coli, una infección por el virus del papiloma humano también es una infección vaginal. Ese es un gran grupo. Y tenemos otro grupo que son las infecciones urinarias, que es una infección generalmente por bacterias de todo el tracto por donde nosotros hacemos la pila. Los síntomas son completamente diferentes. Una infección urinaria te arde, te duele para urinar, orinas poquito a poquito y a medida que va avanzando hasta puede producir fiebre. En cambio, las infecciones vaginales, como la cándida, por ejemplo, generan picazón, ardor, dolor durante las relaciones sexuales y secreción grumosa como queso, como queso cortado. ¿El olor también? El olor, generalmente la candidiasis no huele, lo que sí huele es la vaginosis bacteriana, que es otro tipo de infección. Ok, entendido. Pero todas estas son infecciones generalmente vaginales que se van a producir por alteración del pH de la vagina, por esa pérdida del ácido y pérdida de los lactobacillus. La gran mayoría de ginecólogos, ¿qué hace? Únicamente trata las infecciones. No ve qué cosa hay más atrás. Claro, que solamente ven la superficie, la fachada de, pero no se llega al punto de origen. Así es, ¿no? Lo único que están tratando son la consecuencia. Una candidiasis, por ejemplo, no es que la cándida entró. Pero la cándida, ¿por qué entró? Porque los lactobacillus, que son tus defensas, disminuyeron. Entiendo. ¿Y por qué disminuyeron tus defensas? Hay muchas causas y ahí viene el tema de prevención. Porque si no entendemos cómo es que funciona, no sabemos cómo prevenirla. Pero si nosotros sabemos por qué es que se ha disminuido la cantidad de lactobacillus, vamos a saber cómo prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? Pues tenemos que evitar todas las cosas que maten a nuestros lactobacillus. ¿Qué cosas matan a nuestros lactobacillus? Antibióticos. Cada vez que consumas antibióticos, muerto lactobacillus. Anticonceptivos. ¿A ti qué te gusta usar la píldora el día siguiente? Cada vez que uses la píldora el día siguiente, muerto lactobacillus. El implante, la té de cobre, hasta incluso las píldoras anticonceptivas. Todos los anticonceptivos matan lactobacillus. ¿Qué más? Corticoides. Si eres asmática, artritis reumatoide, cualquier enfermedad. Y usas corticoides. Ahora con el COVID usábamos dexametasona. También matamos lactobacillus. Otro tema importante es la ingesta o la alimentación en base a azúcar refinada. A nosotros que nos gusta todo lo rico, ¿no? Tortas, chocolates. Pastelitos, chocolates, alfajores. O sea, no, doctor. Gaseosas. Cada fin de semana nos vamos a tomar unos tragos. A todos, también. Los licores. O sea, nada en exceso, doctor. Generalmente no, nada en exceso, pero cuando estamos con el problema, nosotros tenemos muchas pacientes que tienen años con estas infecciones y que han ido ginecólogo tras ginecólogo. Han cambiado y han usado cantidad de óvulos. ¿Por qué razón? Porque no están solucionando el real problema, que es la pérdida de lactobacillus. Y si no corregimos desde arriba, desde toda la base, no vamos a poder encontrar solución. Ok. Ok. Y también hay algunos problemas hormonales, ¿no? Que muchas veces el hipotiroidismo, la prolactina alta, el síndrome de bariopoliquístico, la resistencia a la insulina. Todo ello puede generar que se altere completamente el pH de la vagina. Excelente. Entonces, para todo ello tenemos que prevenir y siempre ir regularmente, una vez al año, cuando sea necesario, con nuestro ginecólogo para que justamente pueda identificar ese problema, doctor. Efectivamente, ¿no? Es importante. Y si ves que tu ginecólogo te está recetando lo mismo, idealmente es cambiar, porque cambiar de ginecólogo para ver otras opciones. O sea, no solo es tratar con antimicóticos como fluconazol, quentoconazol, intraconazol, cegnidazol y todos los soles sabios y por haber. No. El tema es corregir el pH de la vagina. Entendido perfectamente. Ahora vamos a hacer una breve paso, doctor, ¿le parece? Y regresamos con más. Claro que sí. Volvemos.